Sobre el puente de Aviñón, todos danzan, todos danzan, sobre el puente de Aviñón, todos danzan con tesón. Sobre el puente de Aviñón, todos danzan, todos danzan, sobre el puente de Aviñón, todos danzan con tesón. Sobre el puente de Aviñón, todos danzan, todos danzan, sobre el puente de Aviñón, todos danzan con tesón. Sobre el puente de Aviñón, todos danzan, todos danzan, sobre el puente de Aviñón, todos danzan con tesón. Sobre el puente de Aviñón, todos danzan, todos danzan, sobre el puente de Aviñón, todos dan con tesón.